Música Nikito, Nikito, ¿dónde andas? ¿Ah? ¿Dónde andas? ¿No? Es una vaca ¿Cómo andas la vaca? A ver, acércatele Dale de comer A ver, dale de comer Bien, pato Música 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 Hijo, que hay corriendo para allá Hay córrete para allá Córrele Música 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 Ah, mira, el burro es un metate. Gracias por ver el video.